Música 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 Chivita de corazón Pequeña minocro Para mi pequeña Sonia Martina Maña Freque Para Dios que son la dictadura Y no son la muerte El bandito para mi licenciado Sensacional es a Luis El minocro chivar a pequeña Luis El minocro chico Luis Pequeño piso El club Rini Solsa Y sus hermosas Galipi con Luis Pita Insectos A.O.V. no cantoche Sabemos Rusia es banda para los amigos Inseparable de la reforma Mude la primera falsa Que pañazo tiene pobre a estrellas Que viva el bandito a la chuspa Los de la caldita a la marina Carribeña Y su padre Los dirigidos Salud y Frección Enlace Mis hermanitos crecen antes Agilita de Miami, Salito de España, Grito Santí Pequeño es tu El piloto de Maricomanía, Ocaquía Pantapazos, Perro, Neme A la manta, a la manta, a la manta A esas coñas que me colan y me dan en Dios La Juárez Cruz, Booking Masters, El Pirato Universo, Rapuelo, OTR, Vanilla, Reto, Dalí, Pum, La Juárez Cruz, Menes Piersa, Merito del Proceso, Reche, Mago, Jack Chico, La Panicomanía, Pancho, y Merdilla, Cabinazo, El Cerro del Papazo, Perillo, La Juárez Cruz, Menes Piersa, Merito del Papazo, Anacloria, Sigue, y va en sensación de la figura, La Juárez Cruz, Menes Piersa, Merito del Papazo, La Juárez Cruz, Menes Piersa, Merito del Papazo, La Juárez Cruz, Menes Piersa, Merito del Papazo, ¡Luz para las locas que luchan! ¡Pueso, fiel, magia! ¡Bueno! ¡Oliveños locos! ¡Coballeros, pequeños, bonsai, tal y todas las botas de Henry! ¡Cuentas locos! ¡A них permanía, niños, tachis! ¡Luz del princesa! Y no pueden ser. ¡Luz del impido, n Inio, Tachis! ¡Índico, taposo de Taro! ¡Yey gente, juro, regímedo! ¡Y numérica y cinco y cinco! ¡Luz del princesa! ¡Luz el pasaje yограф! ¡Luz el pasaje y compete aquí, ¡Luz del religions! ¡Qué üben polos que ustedes logren! ¡Viva Viva, Viva! y de los tercios locos que no se han dicho su vida, la vaca fin de la vida, el jefe, el pecho, la puña perdida, la organización aéreo, el corazón en fiscal, el corazón en tiempo, mi hermana chat y el jefe en el cefe, el madragas papel de Radora. La fruta es una gran sencilla, la juzga, la fluta de charla, el fuente es una gran sencilla, mira con el rato con enfimlli, el voleipo del chico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!